... Buenas tardes, les habla Gabriel Pelufo, integrante del Comité de Infectología de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Vamos a ir a inicio la jornada de pertina del Congreso. En este caso me toca presentar la ponencia de la doctora Laura Praino. Ella es infectóloga pediatra, médico de planta del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires. Ya lo voy a dejar con ella que nos va a hablar de infecciones severas por estafilococo aureus en la era de COVID-19. Laura, bienvenida y esperamos que estén muy contentos de tenerte con nosotros y esperamos tu conferencia en este momento. Muchas gracias, Gabriel. Entonces les voy a compartir mi presentación. Exacto. Díganme si se ve bien ahí. Bien. Buenísimo. Bueno, la idea es, para lo que me invitaron a hablar, es para hablar del sepsis por estafilo en la era de COVID-19. La primera pregunta es si cambia la sepsis por estafilo que veníamos viendo hasta ahora durante la pandemia producida por SARS-CoV-2. Y si lo hace, ¿en quiénes? ¿En qué población? ¿En qué aspectos? ¿En su incidencia o en su gravedad? Si uno revisa la bibliografía, hay publicaciones, sobre todo en pacientes adultos, que hablan de que hay hasta un 30%, que hasta un tercio de los pacientes adultos con infección por SARS-CoV-2 están coinfectados. Y dentro de las coinfecciones, lo más común es que sean coinfecciones bacterianas. Y si uno va a ver cuáles son las infecciones bacterianas, efectivamente el estafilococo aureus es el germen más frecuente, seguido por otros gérmenes respiratorios como hemófilus o neumococo. Esto es lo que hace a los pacientes que se testean en una muestra de casi 20.000 pacientes adultos a quienes se les realizó PCR para COVID. Pero si tomamos la población de los pacientes internados, acá los gérmenes que predominan, también hablando de población adulta, son los gram negativos. Y dentro de los gram negativos, Clebsiella pneumoniae fue el agente más frecuente. Si después, los cocos positivos representaron un 40% de las coinfecciones bacterianas que también se dieron en un tercio de los pacientes, y dentro de los cocos positivos, el aureus fue el germen más frecuente. Y estas infecciones se dieron más comúnmente en aquellos pacientes que estaban más graves, aquellos que tenían edad avanzada, enfermedad subyacente, compromiso pulmonar múltiple, o hipoproteinemia. Pero la realidad es que nosotros en chicos no vimos esto, no vimos cambios, porque tampoco vimos tantos pacientes graves internados por infección por SARS-CoV-2. Pero sí vimos otras cosas, vimos otras consecuencias que yo creo que también tuvieron que ver con la pandemia, pero fueron consecuencias secundarias de la pandemia. Por un lado hubo menor acceso a los centros de salud, por restricciones en la circulación vehicular dentro de la ciudad, y también porque los pacientes tenían miedo y no querían asistir a los hospitales donde se atendían pacientes con COVID. Entonces la consulta muchas veces se vio retrasada y también hubo retraso en el diagnóstico por tener menos personal, menos números de camas disponibles. O sea, el hecho es que por algún motivo secundario a la pandemia, llegamos tarde al diagnóstico y por supuesto al tratamiento. Y lo que quiero contarles es, para empezar, una paciente que asistimos el año pasado en nuestro hospital, era una niña sana de 8 años, no tenía antecedentes de importancia, cuando llegó al hospital estaba séptica, con taquicárdica, taquicnéica, con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hipotensa, de hecho se internó directamente en unidad de cuidados intensivos. Los padres dicen que venía hacía unos días con fiebre y una otitis derecha supurada, y quiero que vean las imágenes que les estoy mostrando. La primera a la izquierda es una imagen de cabeza y cuello, donde vemos claramente aumento del volumen de la región cervical derecha, que era donde ella tenía la otitis supurada, tenía toda una tumefacción flogótica a nivel del lateral derecho de la cara, y que comprometía todo el cuello, comprometiendo planos cutáneos y planos musculares, y rodeando a los troncos vasculares a nivel cervical. Esta nena tenía una sepsis por estafilococo aureus meticilino resistente, que apareció rápidamente en los hemocultivos, desarrolló una trombofleitis séptica, hizo una siembra a nivel del sistema nervioso central, como pueden ver en las imágenes de resonancia, que se ven zonas de hiperintensidad, que fueron focos a nivel del sistema nervioso central, que se manifestaron con una hemiparesia izquierda, hizo un compromiso pulmonar múltiple y bilateral, con consolidación y abcedada, como pueden ver en la tomografía que está abajo, que tiene un nivel hidroaéreo, e hizo una osteomielitis multifocal. La verdad es que el manejo fue agresivo, rápido, y la paciente respondió bien, porque era una niña previamente sana, y su evolución, si bien estuvo mucho tiempo internada, sobre todo por el foco neurológico, fue favorable y la hemos seguido en consultorio, la última vez que la vi fue la semana pasada, y la verdad es que estaba muy bien, y no parece tener secuelas en este momento. Pero si vamos a hablar de infecciones graves por estafilo, yo creo que tenemos que dividir el abordaje en tres momentos, una evaluación inicial, una respuesta terapéutica, que vamos a ver cuándo y cómo, y después una evaluación como a largo plazo. En la evaluación inicial, nuestro objetivo es ver qué paciente tenemos adelante, qué riesgo tiene ese paciente de evolución normal, cuánto riesgo tiene de bacteriemia, cuánto riesgo tiene de mortalidad. Y para esto vamos a tener parámetros clínicos y parámetros de laboratorio, y vamos a definir un primer tratamiento, que va a ser tanto clínico como quirúrgico. En nuestra experiencia de más de 600 pacientes, lo que vimos es que aquellos que tenían infecciones por aureus intrahospitalarias tenían un riesgo de bacteriemia más alto, de un 50%, versus un 18% en las infecciones de inicio en la comunidad. Y dentro de las infecciones intrahospitalarias, las que más bacteriemia dan, por supuesto, fueron aquellas infecciones relacionadas a catéteres vasculares, donde tuvimos casi un 80% de hemocultivos positivos. Por otro lado, si pensamos en las infecciones de inicio en la comunidad, que son la mayoría de las que se internan en el hospital, los pacientes que al momento del ingreso tienen más de un parénchima comprometido, tuvieron casi un 50% de bacteriemia. Seguido por aquellos pacientes que tenían infecciones musculoesqueléticas o compromiso respiratorio, que tuvieron cerca de un tercio de hemocultivos positivos. Y en el otro extremo están las infecciones que se limitan al plano cutáneo, donde vimos que la frecuencia de bacteriemia era menor al 10%. ¿Cuáles fueron para nosotros los factores de riesgo para necesitar internación en unidad de cuidados intensivos en infecciones por audios de inicio en la comunidad? Sobre 501 pacientes, los que vimos fue que aquellos que tenían enfermedad multifocal al ingreso o hemocultivos positivos eran los que iban a tener más riesgo de ingreso a UCI. Y, por otro lado, el único factor de riesgo de mortalidad que encontramos fue el compromiso respiratorio. Quiero traerles ahora un trabajo publicado en Asunción, Paraguay, donde también se evaluaron cuáles fueron los factores pronósticos de gravedad en infecciones invasivas por estafilo aureus de inicio en la comunidad y van a ver que es muy parecido a lo que vimos nosotros. La presencia de neumonía, enfermedad multifocal o bacteriemia se asociaron a mayor riesgo de ingreso a UCI. Ellos encontraron que la metisignorresistencia también era un factor de riesgo que para nosotros la verdad es que no esto no lo hemos podido demostrar, no nos representó un factor de riesgo. Y después en celeste van a ver algunos factores del laboratorio que creo que para lo que más sirven es para pensar qué parámetros de laboratorio quiero pedir yo al ingreso. Al igual que los parámetros que se usan para muchos scores de sepsis, la leucopenia, la anemia grave, la trombocitopenia, la alteración del laboratorio hepático, la acidosis metabólica, el tiempo de protromina alterado y la hipoalbuminemia fueron factores de riesgo de necesitar unidad de cuidados intensivos. Y esto es quizás más en este momento solo usado para investigación, pero quizás en algún momento tengamos disponibilidad para usarlo en el manejo clínico de los pacientes, pero también se han estudiado y sobre todo en pacientes adultos cuáles citoquinas marcaban que el paciente estaba más grave. Este es un estudio publicado en pacientes adultos, 160 pacientes con bacteriemia por estafilococco aureus, se estudiaron varias citoquinas y lo que se vio es que la interleuquina 17A y la interleuquina 10 elevadas eran los parámetros que más se asociaban a una mortalidad atribuible a la infección estafilocóxica. Entonces dijimos que vamos a evaluar inicialmente al paciente, la clínica, quienes tienen compromiso multifocal, quienes tienen infecciones con mayor riesgo de bacteriemia, quienes tienen compromiso pulmonar, son todos los pacientes que nos tienen que preocupar, parámetros de laboratorio y tener los hemocultivos positivos. ¿Cómo vamos a manejar inicialmente a ese paciente? El abordaje quirúrgico es fundamental. El drenaje de focos purulentos y el retiro de los cuerpos extraños y los materiales protésicos son fundamentales en el tratamiento de la infección y la no erradicación del foco de infección se asocia a una bacteriemia persistente y a mayor mortalidad, como podemos ver en este trabajo realizado en pacientes adultos, donde la no erradicación del foco tiene un OR de 3,12. Eso con respecto al drenaje. Con respecto a la terapia antibiótica, sabemos que la droga de primera línea para el tratamiento de estas infecciones es la vancomicina. La vancomicina tiene la gran ventaja de ser una droga ampliamente conocida por todos, de bajo costo y prácticamente, bueno, en nuestro medio no tenemos resistencia de aureus a vancomicina. Pero tiene algunas desventajas. Es una droga bactericida lenta que penetra mal en algunos tejidos como el sistema nervioso central o como el pulmón. Tiene una farmacocinética errática y puede tener toxicidad, sobre todo renal, con dosis altas. Entonces, tenemos algunas opciones para tratarla. Podemos indicar una dosis de carga, podemos combinar con otras drogas o podemos plantearnos la posibilidad de asociar o derrotar a nuevos esquemas antibióticos. Pero la verdad es que hoy por hoy la vancomicina es la droga de inicio para el tratamiento de infecciones graves por estafilococo aureus. Ahora, si elegimos vancomicina, se ha hablado mucho qué es lo que le va a dar más eficacia la vancomicina. Y en adultos estamos acostumbrados a hablar de que queremos obtener un valle entre 15 y 20 para que la droga sea más efectiva. La verdad es que esto no hemos logrado verlo en pacientes pediátricos y les traigo un trabajo publicado por el doctor Kaplan en 2016 donde él evaluó 341 niños con bacteriemia por estafilo a los que se les hizo un control en valle en sus primeras 96 horas. Y lo que vio es que aquellos niños que tenían una concentración en valle menor a 10, entre 10 y 15 o mayor a 15 tuvieron igual evolución en cuanto a la duración de la bacteriemia, la resolución de la fiebre o la duración de la internación. Pero aquellos que tenían valles más altos tuvieron con mayor frecuencia un fallo renal agudo. Siendo la frecuencia de insuficiencia renal o de caída de la función renal de 3% en los que tenían un valle de 10, de 9% en los que tenían un valle entre 10 y 15 y del 20% en aquellos que tenían un valle mayor a 15. O sea que no estamos seguros, o sea lo único que podemos decir hoy es que a mayor concentración en valle tenemos más toxicidad pero no mayor eficacia. Ahora dijimos que ya tenemos al paciente tomamos como de riesgo decidimos drenar el foco y le pusimos vancomicina que es la droga de primera línea. Tenemos que evaluar esta segunda etapa que es la respuesta terapéutica. Hubo progresión local de la infección, aparecieron impactos a distancia, el paciente resolvió la fiebre, esterilizó los hemocultivos, todo esto es la revaloración terapéutica que vamos a hacer. ¿Cuándo hacerla? Las guías de ITSA del 2011 hablaban de bacterimia persistente, o sea mala evolución de la infección, poniendo esta bandera roja en el día 7 de tratamiento. La pregunta es si esto sigue siendo válido. Si uno busca la bibliografía, uno encuentra distintos trabajos, van a ver acá en esta tabla quién es el autor, la fecha de publicación y cuántos días ellos toman para hablar de bacterimia persistente. Y vemos trabajos en niños que hablan de 4, 3 días, incluso un trabajo realizado en adultos y publicado el año pasado que habla de que con 2 días ya considera que esa bacterimia es una bacterimia persistente. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que preguntarnos es cuánto es esperable que dure la bacterimia en niños. Este trabajo publicado el año pasado lo que nos muestra es que el 84% de los niños resuelve la bacterimia en las primeras 48 horas. De hecho, la gran mayoría de los pacientes los resuelve en 24 horas. Pero bueno, sabemos que nos queda solo un 15% de chicos que al tercer día de internación todavía tienen los hemocultivos positivos. Y lo que nosotros vimos en un trabajo que realizamos en pacientes con infecciones por auris de inicio en la comunidad y bacterimia es que a más días de hemocultivos positivos mayor era el riesgo de impacto a distancia. Entonces, los pacientes que esterilizaban sus hemocultivos en las primeras 72 horas tenían un 6% de riesgo de impacto a distancia. Aquellos que lo hacían entre el cuarto y el sexto día un 23%. Y aquellos que lo hacían en la segunda semana de tratamiento, o sea, después de 7 o más días de bacterimia tenían un 80% de riesgo de impacto a distancia. Como que no podemos esperar 7 días para decir que ese paciente tiene una bacterimia persistente porque sabemos que le va a ir mal. Y esta es una publicación que justamente evalúa esto, publicado en el Lancet en agosto del 2020, en población adulta que evalúa casi 1.000 adultos con una mortalidad global del 28%, que dice que con 2 o más días de bacterimia el riesgo de mortalidad es mayor. Con un día de hemocultiados positivos 22% de mortalidad, con 2 a 4 días 39% de mortalidad. Y cuando ellos evalúan los focos metastásicos también ven que con un día de bacterimia tienen un 6% de focos metastásicos, igual que nos pasaba a nosotros en el hospital, y con 2 o más días el impacto a distancia se duplicaba. Entonces plantean que 2 días ya debería considerarse como una bacterimia persistente. Ahora, si pensamos en impactos a distancia, ¿cuáles son los focos más frecuentemente comprometidos? En un estudio observacional que realizamos nosotros entre el 2011 y el 2013, lo que vimos es que tuvimos un 11% de impacto a distancia y que los focos más comúnmente comprometidos eran el respiratorio y el osteoarticular. Sinceramente yo creo que ese trabajo que era observacional donde nosotros no hacíamos en ese momento radiografía de tórax de rutina a todos los pacientes con bacterimia persistente por estáfilo, quizás tengamos un subregistro del foco respiratorio que es el que la bibliografía reporta como el foco de impacto a distancia más frecuente. Entonces, la evaluación de la respuesta terapéutica tiene que ser temprana y si el cuadro no mejoró en las primeras 48 horas tenemos que saber que ese paciente tiene un riesgo aumentado de complicaciones. Tenemos que actuar de manera agresiva y rápida y tomar todas las acciones que sean necesarias para resolver lo antes posible la bacteriemia. Ahora, si en esa segunda evaluación el paciente respondió bien vamos a seguir igual. Si no esterilizar los hemocultivos está febril mejora su estado general y no tiene toxicidad a drogas seguimos con el mismo tratamiento. Si el paciente evoluciona mal o persiste con hemocultivos positivos ¿qué opciones tenemos? Esperar y no hacer nada no sería una opción pero podemos cambiar el antibiótico podemos asociar más de una droga hay distintas opciones y no está tan claro cuál sería la mejor. Sí, hay algunas cosas que no deberíamos hacer. Asociar amino glucósidos lo que se ha visto es que se asocia con mayor riesgo de nefrotoxicidad. Este trabajo que les traigo es un trabajo realizado en población adulta los pacientes 116 pacientes recibieron tratamiento asociado a amino glucósidos una penicilina antiestafilocóxica o vancomicina asociados a GENTA versus 120 pacientes que recibieron monoterapia con daptomicina sin el amino glucósido y lo que se vio es que la tasa de nefrotoxicidad era mucho menor en los que recibían monoterapia que en los que combinaban con amino glucósidos. Y después hay otro estudio que es muy interesante que es el estudio ARREST publicado en 2018 que randomizó a los pacientes que recibían terapia antiestafilocóxica a asociarla o no a rifampicina. 388 pacientes recibieron placebo la asociación con un placebo y 370 recibieron asociación con rifampicina. En este grupo de pacientes no hubo pacientes con material protésico colocado por lo cual las conclusiones no pueden extrapolarse a esta población pero en la población evaluada se vio que no hubo diferencias ni en la mortalidad temprana ni en la tardía ni en la duración de la bacteriemia. Mientras que los pacientes que recibieron rifampicina sí tuvieron una mejoría precoz de la PCR pero también tuvieron aparición de aureus resistente a rifampicina y tuvieron más efectos adversos que llevaron a tener que modificar el tratamiento antibiótico sobre todo molestias gastrointestinales falla renal o interacciones farmacológicas. Entonces la rifampicina tampoco parecería aportar beneficios. ¿Qué sí podemos hacer? Podemos usar nuevas drogas dentro de las nuevas drogas yo les puse acá ceftarolina adaptomicina y linezolid la ceftarolina y la adaptomicina son las drogas que más se han utilizado para bacteriemia refractaria aunque sean drogas de segunda línea por ser drogas bactericidas rápidas y por penetrar bien en casi todos los tejidos salvo sistema nervioso central. Con la salvedad de que tenemos que tener en cuenta que la adaptomicina es inactiva por el surfactante entonces cuando hay lesiones pulmonares mayores o sea si hubiera solo embolias sépticas pequeñas nodulares no habría problema pero cuando el compromiso pulmonar es mayor no puede ser usado como monoterapia. Y la otra opción es combinar antibióticos dijimos que estaba en tratamiento con mancomicina o con con algún glicopéptido y ¿qué podemos hacer y qué podemos combinar? Dijimos que con aminoglucócidas no con rifampicina tampoco y después hay un montón de publicaciones que estudian algunas combinaciones la verdad es que ninguna es concluyente pero la asociación más aceptada es la asociación de un glicopéptido con un beta-lactámico. Este es un trabajo in vitro que muestra unas curvas la de arriba de todo es el control de unas colonias de Staphylococcus aureus en el medio lo que van a ver son tres curvas de muerte con tratamiento con monoterapia con daptomicina con vancomicina o con ceftaroline y finalmente en las dos curvas de abajo lo que ven es cuál es la eficacia mucho mayor y cómo baja mucho más rápido el número de colonias cuando se combina van a ver en estrellitas la combinación vancomicina ceftaroline y en cuadraditos la combinación de daptomicina con ceftaroline que parecería ser la combinación más potente para disminuir el número de unidades formadoras de colonias pero esto es in vitro después hay que ver qué pasa en la vida real este es un trabajo chiquitito realizado en 40 pacientes adultos que fueron randomizados a recibir vancomicina o la combinación daptoseftaroline y lo que van a ver en las curvas de muerte es que la mortalidad en pacientes que recibían monoterapia con vancomicina fue del 26% que está pintado de color rojo y van a ver en azul que hubo cero mortalidad durante el estudio en los pacientes que recibieron la combinación daptoseftaroline eran pacientes que tenían hemocultivos positivos para SAMR con iguales condiciones basales e igual nivel de interleuquina 10 que como mencionamos antes es un marcador de gravedad la salvedad con estos pacientes es que la dosis que se usó de ceftaroline no fue la dosis estándar cada 12 horas sino la dosis alta cada 8 horas y este es otro trabajo es un retrospectivo que tiene un montón de limitaciones por su naturaleza de ser un trabajo retrospectivo que lo que compara es cómo les fue a los pacientes que recibieron esta combinación daptoseftaroline versus los que recibieron otros tipos de tratamiento para infección estafilocóxica de los cuales en realidad el 96% recibió vancomicina y un 4% de pacientes que recibieron monoterapia con dapto hay una primera conclusión del trabajo y es que solo el 46% de los pacientes que recibían vancomicina completaron su tratamiento con monoterapia con vancomicina por motivos múltiples pero el hecho es que más de la mitad de los pacientes tuvo que modificar el tratamiento inicial y por otro lado la mortalidad a 30 días en el esquema combinado daptoseftarolina tuvo la mortalidad fue de 8% versus 14% y si el foco era endovascular del 4% versus el 20% pero no les llega a dar estadísticamente significativo o sea es como para prestar atención pero no llega a ser concluyente y en el gráfico que ven más a la derecha y abajo lo que ven es la duración de la bacteriemia por estafilo según cuando se cambió cuando se hizo el switch al tratamiento combinado daptoseftarolina y cuanto más tarde se cambió más tiempo de bacteriemia tuvieron los pacientes y finalmente este es otro trabajo retrospectivo en población adulta de pacientes que recibieron monoterapia con dapto o vancomicina versus 400 pacientes que son los que están pintados de color gris que recibieron una combinación de dapto o banco con un metalactámico y lo que podemos ver en los gráficos de barras si miran las dos barras perdón la segunda barra que habla de la mortalidad la tercera barra que habla de la mortalidad a 60 días muestra la recurrencia a 60 días muestra una recurrencia del 8% en los que recibieron en tratamiento combinado versus el 14% de los que recibieron tratamiento con monoterapia y en cuanto a la bacteriemia persistente que ellos consideraron como bacteriemia persistente hemocultivos positivos a partir del quinto día menor tasa de bacteriemia persistente un 28% en los que recibieron tratamiento combinado versus un 41% de los que recibieron monoterapia o sea otra vez la combinación glicopéptido y talactámico parecería ser eficaz en limitar la bacteriemia por estafilo entonces dijimos que ya hicimos una evaluación inicial evaluamos la respuesta terapéutica dijimos que esa evaluación tenía que ser temprana y vimos cuáles eran nuestras opciones para modificar el tratamiento que hubiéramos indicado inicialmente y viene una tercera etapa que es la devolución y pronóstico y ver cómo vamos cerrando o acortando el tratamiento las guías de ITSA de 2011 dicen que la duración del tratamiento debería ser de más de dos semanas porque hay más falla terapéutica o más recaída en los pacientes que reciben tratamientos menores a 14 días y postula que en la bacteriemia no complicada una duración de dos semanas sería recomendable sí y todo un listado de cosas que lo que hacen es enfatizar que es una bacteriemia no complicada que no haya impacto a distancia que no haya endocarditis que no haya prótesis que los hemocultivos negativicen rápido esto pone como esta pauta de 14 días de tratamiento como mínimo para bacteriemia por estafilo pero estamos en la era de querer acortar los tratamientos y la verdad es que si uno busca la bibliografía hoy hoy 2021 no tenemos todavía una conclusión de si se puede hacer o no un tratamiento corto para bacteriemia por estafilo si hay un protocolo muy interesante en pacientes adultos es un randomizado aleatorizado a recibir 7 o 14 días de tratamiento para bacteriemia por estafilo coco aureus que estima completarse este estudio si lo buscan en clinical trials estima completarse para fines de este año así que veremos si las conclusiones de este estudio nos avalan a hacer tratamientos más cortitos endovenosos y poder externar antes a los pacientes si tenemos que tener en cuenta controlar y seguir las secuelas a largo plazo que muchas veces son a muy largo plazo como estas que les estoy marcando acá asimetrías de miembros fracturas patológicas deterioro de la función pulmonar o cicatrices extensas para nosotros en el hospital la mortalidad por infección grave por estafilococo aureus es baja pero la morbilidad puede ser muy alta algunas preguntas que quedan por resolver respecto de la evaluación inicial y esta primera etapa uno se pregunta si la vancomicina sigue siendo la opción de primera línea para todos los pacientes sabiendo que es una droga bactericida lenta y sabiendo que tiene sus limitaciones o si deberíamos seleccionar algunos pacientes muy graves a recibir un esquema más efectivo respecto a la respuesta terapéutica dijimos que ya está claro que la evaluación terapéutica tiene que ser temprana pero todavía no estamos seguros de cuál es la mejor alternativa frente al fallo terapéutico y con respecto a la evolución y el pronóstico es posible hacer tratamientos más cortos endovenosos y sobre todo es posible hacerlos en nuestro medio en latinoamérica en hospital público bueno son todas cosas que quedan por definir y antes de terminar quería contarles una última situación clínica en este caso se trata de una paciente que vimos en el hospital sexo femenino sana de dos meses de edad la mamá relata que había consultado por rinorrea y un registro de fiebre en el contexto de la pandemia SARS-CoV-2 se internó para hacerse un hisopado nasal por sospecha de COVID el hisopado nasal la madre dice que fue muy dificultoso que no podían tomarle la muestra que la nena lloró mucho que en las horas o días posteriores a la toma de muestra se le puso toda la nariz colorada de hecho nos trajo fotos tenía edema y eritema nasal la PCR fue negativa la fiebre resolvió así que se fue de alta a las 48 horas y dos días después evoluciona con fiebre irritabilidad fontanera tensa y se interna en el hospital con una meningitis y bacteriemia por estafilococo aureus meticilino sensible al momento del ingreso o sea pueden ver esa tomografía donde se ve un área de hipodensidad que podría corresponder a isquemia o a cerebritis la narina tenía un estrabismo y una hemiparesia izquierda y una dificultad respiratoria grave y como pueden ver en la tomografía de tórax el impacto pulmonar múltiple es un paciente puntual que no se ha repetido por suerte pero creo que tuvo que ver el isopado nasal agresivo a veces difícil de hacer cuando uno está vestido y cambiado para mantener las normas de bioseguridad que corresponden en un bebé muy chiquitito creo que si bien COVID es lo primero que pensamos y lo primero que tratamos de descartar no tenemos que perdernos de que uno de nuestros principios es no dañar al paciente ni cuando lo estudiamos ni cuando lo tratamos y que tenemos que tener en cuenta que hay otras patologías en las que no podemos retrasarnos en su diagnóstico y tratamiento por estar cuidando la posibilidad de COVID recordemos que nuestro objetivo es lograr un diagnóstico temprano indicar un tratamiento eficaz reducir la mortalidad y sobre todo reducir las secuelas a corto y largo plazo para permitir que los chicos recuperen su salud tanto y tan pronto como sea posible muchas gracias voy a dejar de compartir muchas gracias Laura felicitaciones excelente exposición sabés Laura que están llegando unas cuantas preguntas y si contamos con tu amabilidad para responderlas yo te las voy leyendo bueno aquí tenemos una doctora Praino ¿cuál es su experiencia con la inesolida en el tratamiento de infecciones severas por estafilococo aulus? nosotros hemos usado el inesolid sobre todo para foco pulmonar o sistema nervioso central la respuesta clínica fue buena pero la verdad es que para bacteriemia lo usamos combinado con algún otro antibiótico o sea por ejemplo Daptol inesolid o sea elegimos un antibiótico bactericida hay publicaciones y hay experiencia en el uso del inesolid en adultos aún en bacteriemia por estafilococo aulus en adultos es una droga aprobada para bacteriemia pero nosotros no la usamos como monoterapia cuando tenemos pacientes con hemos positivos si lo hemos usado para pulmón bien y la verdad es que no hemos tenido en tratamientos cortos toxicidad que nos limitara el tratamiento muchas gracias muchas gracias te vamos a hacer otra pregunta que es con respecto a la epidemiología de ustedes se refiere probablemente a los colegas en Argentina o específicamente en el hospital Gutiérrez sigue predominando el estafilococo aulus medicilino resistente comunitario porque actualmente en Uruguay predomina el medicilino sensible con lo cual podemos utilizar para tratamientos cefalosporinos ustedes no hacen decalage con el resultado de la sensibilidad esta es una pregunta de uno de los participantes de tu conferencia está buenísimo la verdad es que nosotros estamos como atrasados en el tiempo respecto a ustedes porque seguimos teniendo a Uruguay medicilino resistente en más del 50% de los pacientes aún este año hasta fines del año pasado que yo comparé con el periodo 2010-2012 no descendió la tasa de medicilino resistencia está más del 50% de lo que tenemos es SAMR y tenemos todavía poquita resistencia acompañante la resistencia clinda ronda cerca del 10% lo único que vimos que aumentó fue la resistencia agenta y casi no tenemos resistencia a trimetroprima sulfa por supuesto que si tenemos un aureo medicilino sensible el tratamiento automáticamente se modifica a cefalosporinos de primera generación y de hecho en pacientes graves cuando tenemos hemos positivos y pensamos que es un aureus usamos banco y cefalotina porque sabemos que la cefalotina es un bactericida más rápido para aureus medicilino sensible para después poder sacar la vancomicina pero por ahora nuestra complicación sigue siendo el SAMR perfecto otra pregunta es si podría decirnos si tienen protocolizado la repetición de hemocultivos en pacientes con infección grave por estafilococo aureus en tratamiento en qué oportunidad y cada cuánto tiempo nosotros lo que estamos haciendo hoy por hoy es hacer hemocultivos cada 48 horas los trabajos de Estados Unidos por ejemplo la última publicación de Kaplan sobre bacterimia por aureus él dice que hace hemos cada 24 horas y que repite los hemos y su sugerencia es repetir los hemos hasta tener dos pares de hemocultivos negativos la realidad es que a nosotros eso nos resulta muy difícil porque no siempre podemos hacer tantas extracciones de sangre sobre todo en los niños más pequeños entonces hacemos cada 48 horas y una vez que tenemos el primer par de hemocultivos negativos si el paciente muestra una mejoría clínica sostenida no volvemos a pedir hemocultivos muy bien y bueno acá hay una felicitación por tu conferencia en Uruguay te dicen que predomina el estafilococo aureus meticilio sensible se recomienda asociar penicilina o cefalosporina para el sensible ¿qué nos recomendás? entendimos banco y cefalotina que fue más o menos creo lo que tú respondiste en la pregunta anterior Laura nosotros en el hospital no tenemos disponible penicilinas antiestafilocóxicas entonces yo no tengo experiencia en eso toda la bibliografía internacional habla de oxacilina flucoxacilina pero yo no lo tengo disponible por eso no puedo hablar del uso de penicilinas antiestafilocóxicas Laura te voy a agregar yo una pregunta porque me resultó muy interesante alguna de las preguntas de los de los participantes y también era una duda que tenía si bien hay diferentes situaciones tú cuando tenés por ejemplo un estafilocóxico ahora un medicilino sensible estás en el tratamiento de una topografía el paciente está estable pero estás en el tratamiento de una topografía o múltiples parénquemas involucrados y no podés decalar de la vancomicina le asociás qué otro antibiótico asocian habitualmente en la práctica en el hospital asociamos habitualmente asociamos banco hay algunas publicaciones en adultos yo no encontré publicaciones en pediatría de la asociación con ERTAPENEM o con CARVAPENEMS para el tratamiento de la infección refractaria por aureus meticilino sensible pero la verdad es que si tenemos parénquimas como sistema nervioso central o la posibilidad de un parénquima no evaluado dentro del sistema nervioso usamos banco más cefalotina y si no lo que tratamos de hacer es acortar el intervalo interdosis de la cefalotina y dar dosis máxima perfecto muchísimas gracias muchísimas gracias bueno felicitaciones acá está la profesora Pires que te manda un gran saludo también Mónica Pujadas demás integrantes del comité que están aquí la verdad que fue buenísima tu exposición muy clara muy nutrida de conceptos a mí me ha servido particularmente para resolver algún problemita que tenemos por ahí así que te agradezco muchísimo Laura por haber participado en este congreso bueno muchas gracias a ustedes y mil gracias por la invitación